¿Quieres que te lleve a algún lado? ¿Necesitas algo? Nada, gracias. Estoy bien. Mira, no me lo tomes a mal, pero... Desde que te vi me llamaste mucho la atención y quisiera hacer algo por ti. Déjame ayudarte, te lo ruego. Permíteme retirarme, por favor. Discúlpame, Cecilia, no quise ser impertinente. No, 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 al contrario, Esteban. Gracias por tu gentileza. Con permiso. Profe. Te traje un tecito, mi niña. Gracias, Cande, pero no tengo ganas de nada. Tómatelo. Cande. Tómatelo. ¿Qué vas a pasarte toda la tarde tristeando en ese sillón? Tengo mucho en qué pensar. En la trampa que te puso tu hermana Irene. Fue una casualidad que nos encontráramos Agustina en ese lugar. ¿Qué no dices que fue Irene? ¿Quién insistió en llévate ahí? Sí, pero fue una simple coincidencia, nana. ¿Con Irene de por medio? Ya veo que ni doña Pilar ni tú han acabado de conocerla. Ya llegué, mamá. Hola. Hola, Cande. Hola, niños. Hola, amor. ¿Cómo están? He estado llamándote Jaime, tu amigo. Que le hables, que le urge decirte algo. Ha de ser lo de las nuevas rondas de tenis. No te preocupes, luego le llamo. Primero comemos, ¿no? Me muero de hambre. Sí, sí, hijo. Oye, llame a Cristina que está en su recámara, por favor. Elvira no ha llegado. Ay, bueno, ya sabes que llega a la hora que quiere. Sírvenos a nosotros, por favor. ¿Octavio llevó a Cristina a tu clase? Sí. No creo que tarden. ¿Casa de la familia, preciado? Buenas tardes, señor. Permítame. Es tu marido. ¿Tienes humor de hablar con él? Sí. Sí, Agustín. Cecilia, quería disculparme por el asunto de ayer. Me imagino que te afectó mucho y por eso te fuiste a pasar la noche a casa de tu mamá. Agustín, no creo que este sea un asunto para discutirlo por teléfono. Por supuesto que no, pero... quería que supieras que se trata de un malentendido. Entre Rudy y yo no hay nada más que una amistad, es todo. ¿No es eso lo que vi? Bueno, quizá ella lo confundió con algo diferente. Te repito que no quiero hablar de esto por teléfono. Claro. ¿Te dio mis disculpas, doña Pilar? Sí. Bueno. Te veré en la noche y hablaremos. Gracias por oírme. ¿Qué tanto te alegaba? Llamó para disculparse. ¿Tu marido? No salgo de un asombro para entrar en otro. ¿Qué piensas que debo hacer, Cande? ¿Qué harías tú en mi lugar? De pronto Agustín suena tan razonable. Tú dispones de tu vida. Pero en mi tierra dicen... Cuídate del agua mansa. Cecilia, ¿vas a salir? Voy a cenar con mi mamá. Antes de que te vayas, quisiera que habláramos acerca de lo que sucedió. Agustín, ya acepté tu disculpa. Con eso basta. Cecilia, créeme que no quiero que esto nos afecte como pareja. ¿Estás hablando en serio? Completamente. Creo que ambos podríamos hacer un esfuerzo por llevarnos mejor. Tengo que llegar con mamá. Si quieres, cuando regrese, hablamos de esto. Está bien. Salúdame a doña Pilar de mi parte. Gracias. Así que Agustín te dio una disculpa por el incidente de la boutique. Sí, otra más. Y volvió a decirme que se trataba de un malentendido. Que esa mujer y él son solo socios. No le habrás creído ni aceptado la disculpa, por supuesto. Irene, ¿por qué insistes tanto en eso? Porque no quiero que a mi hermana le vean la cara. ¿Tiene algo de raro? Tal vez sea cierto lo de que son socios. Agustín, ¿socios de una mujer? Ay, sueñas, mamá. Esa sociedad llevaría otras intenciones, ¿no? Ahórrate tus comentarios. Estás lastimando a tu hermana. Creo que lo mejor sería separarme de Agustín. Bueno, al menos por un tiempo. Pero, hija. Oye, ¿tú crees que valga la pena una simple separación? No sé, los conflictos entre ustedes se han agravado tanto. Él dijo que quiere arreglar las cosas. Pero cada vez le creo menos. Si llego a pedirle el divorcio, lo haré a través de Patricia. ¿Tu amiga la abogada? Ay, qué bien, Ceci. Qué bien. Es lo mejor que puedes hacer. Claro, llegado el caso. Hasta luego, Irene. Hasta luego, Ceci. Gracias por todo, mamá. Ay, qué agradeces, hija. Mamá, te puso triste saber que pienso separarme de Agustín. Si ya lo decidiste. Él y yo somos muy diferentes, mamá. No dejo de pensar que nos equivocamos. Tú debiste casarte con Álvaro y yo con Agustín. Es la verdad, mamá. No me mires así. En todo caso, no fue así. Y no vale la pena considerarlo siquiera. Buenas noches. Irene, Irene, me dio la impresión de que te alegra que tu hermana quiera divorciarse. Lo único que quiero es que Cecilia sea feliz. Lo mismo que tú. Tú siempre quisiste adueñarte de Agustín, ¿verdad? Como bien dijo mi hermana, en todo caso no fue así. Y no vale la pena considerarlo. Tú provocaste el encuentro de Cecilia y Agustín en esa boutique, ¿verdad? ¿Yo? ¿Yo? Si te digo que no, no me vas a creer. Así que mejor me voy. No me gusta dar motivo para que la gente piense mal de mí. Buenas noches, niña. Buenas noches, hijos. Su vita les manda cariñas. Hola. ¿Mi vita está bien? Muy bien, mi amor. Nana. Cecilia, ¿quieres algo? Solo un té. Gracias, Nana. ¿Te pasa algo, hijo? No, mamá. ¿Qué debería de pasar? Todo está muy bien. A ver, volteame a ver. ¿Pero qué te pasó en la cara, hijo? Nada, nada. Me tropecé, mamá. ¿Pero cómo? ¿Con qué? Jugando tenis. No, no me estás diciendo la verdad. Ven, ven, ven. ¿Qué sucedió, Octavio? Fue su papá. Agustín está en su estudio. Ahí estaba hace rato. Mamá, por favor, no te pelees con él. Mira, déjame explicarte qué fue lo que pasó, mamá, ¿sí? Escucho, hijo. Y por una niñería así se atrevió a golpearte. Hablaré con Agustín. Mamá, el moletón me lo hice cuando me caí. La actitud de tu padre es imperdonable, Octavio. Golpear a un hijo no es educarlo. Mamá, ni Octavio ni yo queremos que las cosas entre tú y mi papá empeoren, por favor. De veras, mamá. Por eso no quería que te enteraras. Desde el fondo de mi corazón se los agradezco. Pero miren, la verdad es que la situación entre Agustín y yo no podría estar peor. ¿Y qué va a pasar, mamá? Todavía hace rato lo dudaba, pero... Ocurrirá lo que más convenga para la felicidad de todos nosotros. Mamá, lo siento. No quiero que mi fracaso matrimonial vuelva a costar una lágrima más de ustedes. No llores, mi amor. Mamá, yo no quiero que mi papá y tú se divorcien. Yo tampoco lo hubiera deseado, hija. Cuando me casé, creí que sería para toda la vida, pero... La misma vida se encargó de desengañarme. No te atormentes, mamá. ¿Ya te están dando la queja del castigo que le impuse a Octavio? ¿Qué historieta te inventó tu hijito mimado? Ninguna. Octavio no quería siquiera que yo me enterara de eso. Bueno, pero claro que no. Pues si no le convenía. ¿Por qué lo golpeaste? ¿Sabes que se divierte lastimando los sentimientos de Elvira? ¿Te dijo de la burla que le hizo? Tengo entendido que fue una simpleza. Un juego de muchachos sin ninguna mala intención. ¿Merecía un golpe? En cuanto Elvira regrese hablaremos de todo esto. No. Tú y yo vamos a hablar ahora mismo. Y a solas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!